Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mar del Fútbol esta vez para contarles la victoria de Círculo Deportivo contra camioneros de visitante por 1 a 0 con un gol de Alejandro Abayay que a los 20 minutos del segundo tiempo metió el único gol del partido con un remate de media distancia que entró al lado del palo del arquero Ciarini y fue el gol que le devolvió la sonrisa a Círculo que no ganaba de visitante desde diciembre de 2019 un partido muy bueno de Círculo en el que se plantó de igual a igual con un equipo que está en zona de clasificación y en el primer tiempo tuvo algunas aproximaciones de peligro como un tiro de Maidana que se fue por arriba del travesaño y un mano a mano de Veda que atajó Ciarini el partido sin embargo después se tornó muy parejo y con ese gol de Abayay el papel se llevó a una victoria que vale oro y ahora estará mucho más tranquilo para el próximo partido ante estudiantes de San Luis de local todavía en día y horario a confirmar pero Círculo ahora respira ya que le sacó 3 puntos a Huracán Las Heras que en estos momentos estaría perdiendo la categoría ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!